hola gracias por darle clic al vídeo el día de hoy te voy a mostrar una cajita llena de puras muñequitas de pasta está preciosísima así que si tú andas buscando alguien que trabaje estas preciosuras te voy a compartir el trabajo de una maravillosa artesana y miren nada más todas estas bellezas que me mandó para que conozca su trabajo y ustedes también puedan checar todo lo que ella realiza miren nada más qué bellezas qué bonitas estas están increíbles súper detalladas miren qué bonito está bien y veo dos tamaños estos chiquititos me encantan para las cucas para adornar las diademas y para los muñitos en par ustedes saben que me gusta hacer muñitos en par de 4 y 5 centímetros y en una pongo por ejemplo a bella y en el otro pongo a bestia miren qué bonito está a poco no ay miren qué bonita miren qué chula ahí se le rompió tantito aquí eso su moñito preciosísimas miren esta qué cosa está más bonita ok estoy viendo de dos tamaños ah yo creo que de las chiquititas viene con la princesita la princesa y el príncipe nada más que hay que buscarle cuál es de cuál miren los ojitos son de los que no son pintados son los que vienen así con de acrílico no sé qué material sea pero están preciosísimas ay miren bestia qué bello ok son las princesas pero súper modernas con sus shorts miren este ya la reconocí hace rato que saqué este dije miren se parece como cantín carbell a tinkerbell perdón blanca nieves esta cual será también viene con su llorcito esta pues es ariel bella esta preciosísimas así no las había visto miren pebellorones ay qué bonitas miren chicas esto yo ya lo había visto que vienen decorados que vienen decorados la faldita y sus pequitos qué hermosa hay una más chiquitita esa quién será ahí ustedes me ayudan y me lo van poniendo ya que si es con este y si es con esta o así ay qué belleza miren sus lentes este es foamy chicas está súper detallado miren qué bonito miren y esta es bella están divinas todas gracias ustedes quieren ir a checar a la página de suite maye tiene facebook instagram o whatsapp para las ventas y hacer sus pedidos me parece que es 22 91 68 81 71 el último numerito casi no se aprecia porque quedó justo ahí la florecita yo creo que si es uno pero si no la buscan chicas en su facebook como suite maye están viendo ustedes están preciosas las muñequitas este qué tamaño será a ver aquí tengo mi mi tablita esta 2 pulgadas un poquito de 2 pulgadas entonces ha de ser de 6 centímetros entre 5 a 6 centímetros y esas más grandes son 3 pulgadas pasaditas 3 pulgadas entonces deben de ser las de 8 centímetros esta si se ve más grandecita por el cabello no igual un poquito más debe de ser igual 8 centímetros así que pues bueno chicas voy a estar preparada y haciéndole más uñitos para utilizar estas bellezas de aquí ya muero por utilizar estas esa de cuáles de esta no no sé pero todo está bellísimo bellísimo ahí está muñecas es la aportación lo que quise compartirles el día de hoy gracias por verme y nos vemos en 1 siguiente vivo en 2